Na-ra-na-na ¡Uy! ¡Qué oso! ¡Qué súper oso! ¡Está asqueroso! Yo te dije, yo te dije... Tienes un tapón, amor Yo te dije... ¿Y tienes aquí para...? ¡Dios mío, amor! Oye, ¿no es algo mal mortal? ¡Chequen! ¡Guácala! Tengo una cucaracha Yo te había dicho, amor ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Qué asquerosidad! ¡Mi oído está súper limpio! ¡Abre el otro! Alcanzo a ver tu tímpano, amor de clamor Sí, yo te dije... ¿Te acuerdas? Te dije que necesitaba uno Pero, ¿por qué? A mí no me ha pasado eso nunca Que... O sea, es un tapón, ¿no? Como... Fíjese cerilla ahí Fíjese un tapón de cerilla ahí Fíjese un tapón de cerilla ahí Fíjese un tapón de cerilla ahí No, no puedo, no puedo También se ve horrible, ¿no? Amor, ni siquiera se puede ver tu tímpano ¿Qué opinas de mis orejas? Hazme una limpieza ya Déjame ver si mi papá tiene este ¡Chequen esta toma, eh! ¡Guácala! ¡Neta, puche! ¿Por qué se paró? ¿Por qué se paró? No sé qué hiciste, puche ¿No me tomaste foto? ¿Por qué? Yo sabía, amor Porque últimamente me he estado picando Y sale feo No, es que no se le va a quitar con ese... ¿No? Necesito un lavado A ver yo Porque yo también así Ojalá tengas igual para que no me dé tanta vergüenza ¡Ay, no, no puedo, amor! Yo lo tengo súper limpio Nunca de verdad me ha pasado lo de puche Pachi, ¿te reventó? A mí no se me revienta ¿Cómo ves? Me entiéndote, amigo Mith, sí, eso no te va a lim... ¿No crees que va a salir más limpio? Sí Oye, pero está hasta jugoso, ¿no? Mi oído Oye, ya hay que hacértelo de una vez, ¿no? Aunque sea... Te va a doler, te va a doler Con la aguja dice Ay... No hay que ver que hay adentro los dedos ¡No! Está limpio ¡No! Está limpio, sí está limpio comparado con el dedo ¡Tienes muchos pelos! ¡Te mueres! A ver el otro A ver el otro, a ver así A ver, pero pásate del otro lado, no puedo A ver, pues Sí, tiene que salir en el video Ahora voy yo Me voy a hacer yo solita, miren Ah, quiero mostrarnos su limpieza Miren, vean qué limpio Qué raro, Ido Olvió a ser bueno ¡Miren qué limpio! ¡Oye, sí, por mi tiempo! Está bien, y vean mi tímpano ¡Ese es el tímpano! Ve que hermoso Te puedes marear, ¿eh? Ya me van a sacar mi... Salió algo ¿Salió algo? No, espera, yo te digo cuando ya salga Es que yo me lo... Me van a sacar la acerilla Y me estoy haciendo la oreja Para atrás y para arriba No, es que proletar ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? No sale nada, está limpio ¡Ay, cállate! ¡Algúlgate de la pobre sencilla! ¡Oye! A ver, sácame con la... Con la que trajo tu papá Déjame darte Ay, 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 ay Se salió, ¿no? Ya, pues se deshizo Se deshizo Se deshizo Mira, a mí siempre salió para que vean ¡Esperen, esperen! ¿Qué? Acá está, como que no sale ¡Qué cosa salió del oído! ¡Tiene una piedra! ¡Qué horror! Ya, nada más lo estoy limpiando Porque tenía aquí un poquito Vean ahí, veinte Miren qué lavadote Mira, ya ahí se ve el tímpano de puchis ¡Ay, Ilya! Mitzi enfoca el... Vácalo, qué feo Mitzi, te doy 500 pesos Si lo agarras y lo haces así ¡No! Es muy poquito, ¿no? 500 pesos para hacerla Sí, sí, es poquito Hacerlo de clase porque ya sí Sí, ya se la acabó la batería Sí, ya se la acabó la batería Sí, ya se la acabó la batería